Ok, para nuestro mini tutorial vamos a utilizar tizas en barra, tiza líquida o marcadores de tiza y una superficie de madera o una pizarrita. Lo primero que vamos a hacer es tomar la tiza en barra y vamos a escribir la estructura de nuestra letra tal cual como aprendimos a escribir y luego vamos a comenzar a engordar o hacer un doble trazo donde nos gustaría que la letra esté más gorda. La clave del lettering en pizarras es que siempre vamos a trabajar la técnica del falso lettering. Siempre recomiendo tener a la mano un papel o una hoja para ir probando y humedeciendo la tinta de los marcadores líquidos. Para no hacer desastres sobre la pizarra presionamos en un papel y cuando veamos que ya salió la tinta comenzamos a escribir. Una de las ventajas de trabajar con tiza es que podemos borrar todas las veces que nos equivoquemos y eso es algo maravilloso. Con un pañito húmedo podemos borrar y empezar de cero en caso que alguna letra no haya quedado como nos guste. Lo increíble del lettering es que podemos jugar con él y hacer las formas que nosotros queramos. Para enriquecer un poco esta composición voy a utilizar la letra T, la voy a convertir en una cruz ya que el mensaje que estoy escribiendo va a ser una frase bíblica o algo referente a Dios. Entonces me parece súper genial poder jugar con esto. Para esta composición estoy tratando de hacer una mezcla como les dije al principio que utilicemos tiza en barra y tiza líquida para que veamos las diferencias de ambas. A veces se nos hace más fácil trabajar con tiza en barra y a otros se nos hace más fácil trabajar con tiza líquida. La idea es que ustedes se adueñen de la herramienta y vayan descubriendo con cuál de ambas se les va mucho mejor. Vamos a seguir trabajando en esta pizarra netamente falso lettering. Para quienes nunca han trabajado con esta técnica para verlo de una forma un poco más sencilla es primero escribir o construir la letra como aprendimos a escribirla tal cual como es la forma y la composición de una letra y luego le vamos a hacer un doble trazo en alguna de sus partes para engordarla. De eso se trata más que todo el lettering en las pizarras ya que por más que apretemos la tiza no podemos obtener trazos gruesos y trazos delgados. Entonces nosotros mismos vamos a construir esos grosores y luego que ya tengamos la estructura de la letra como nos guste lo vamos a rellenar. También hoy vamos a aprender a hacer unos degradados tanto con tiza líquida y con tiza en barra. Les quiero enseñar un truquito demasiado chévere, demasiado divertido para aquellas personas que quizás les da un poquito de temor trabajar directamente sobre la pizarra creen que no les va a salir bien cosa que con la práctica sí les va a salir hermoso pero aquí un pequeño truquito vamos a tomar un papel y vamos a escribir con un plumón nuestro lettering quizás nos gusta más trabajar en hoja y lo que haremos es tener nuestro diseño en hoja con una tiza por la parte de atrás vamos a hacer el truco del traspaso o el truco del calqueo que lo hacíamos mucho quizás en el colegio y de verdad que es súper divertido para pasar nuestros diseños lo que tenemos es que tener bastante precisión al momento de recalcar o repasar lo que ya teníamos escrito en la hoja y levantarlo con mucho cuidadito lo que vamos a quedar es con nuestra estructura hecha en tiza muy clarito y vamos a utilizar una tiza líquida para rellenar y poder borrar el rastro de tiza en barra que nos queda lo bueno de utilizar este truco para calquear es que podemos hacer un boceto esmerarnos y construir y diseñar toda nuestra composición en un papel y luego con el truco del calqueo podemos ya encargarnos nada más de rellenar en la pizarra y no tener que recrear cada una de las letras que ya hicimos en la hoja y nos evitamos o nos ahorramos muchísimo tiempo ya sería cuestión solamente del relleno trabajar en pizarras lleva la misma dedicación que si trabajamos en acuarela, en papel, en cartulina en lo que nosotros queramos nosotros somos el artista tú eres el artista tú le das vida a las composiciones ahora vamos a hacer unos efectos con tiza para que veas que igual puedes hacer unas cosas bellísimas y no nos limitemos al material que estemos utilizando quiero hacer algo conocido como la técnica de blending o la fusión de tintas función de colores voy a utilizar la tiza base es un azul claro en tiza líquida y con blanco y un poco de un azul más oscuro voy a ir mezclando hasta que se vea un difuminado de azul oscuro y azul claro es súper fácil como estamos trabajando con tiza o tinta húmeda vamos a tratar de mezclar ambos pigmentos haciendo trazados por encima del otro a diferencia cuando hacemos blending con plumones estamos esta vez utilizando directamente la tinta de los marcadores de tiza no necesitamos un blender pen ni algún marcador de agua lo que necesitamos es aprovechar mientras están húmedas mezclar ambos pigmentos ahora vamos a intentar hacer un difuminado de colores con tiza en barra vamos a utilizar un morado claro y un morado un poquito más intenso para hacer la mezcla aquí es muchísimo más sencillo porque por ser las tizas trabajar con porosidad al pasar una por encima de la otra ya se fusiona un poco el color yo suelo ayudar en la mezcla con nuestros deditos y si no nos queremos ensuciar podemos utilizar también un hisopo es súper sencillo poder trabajar y mezclar colores con tiza en barra es como si estuviéramos trabajando con colores lo que vamos es a prácticamente colorear o rellenar con la tiza de un tono y luego aplicamos el siguiente tono y ya veremos cómo funciona y cómo se mezclan entre ellas podemos aplicar también líneas o unos trazados blancos para darle un poco de luminosidad a nuestras letras en lo que comencemos a rellenar en un relleno plano, un relleno de solo color lo único que debemos hacer es colorear soltemos nuestra mano y vamos a simplemente rellenar como si estuviéramos coloreando no le tengamos miedo a la tiza lo máximo que nos puede hacer es ensuciarnos un poco los dedos una vez más vamos a rellenar nuestra palabra con un difuminado de tinta para que hoy salgamos de aquí experto combinando colores para las pizarras voy a utilizar un tono de tiza líquida un rosado pastel y un rosado un poco más intenso para darle un poco de profundidad al relleno de nuestra palabra como les comenté anteriormente lo que vamos a hacer es aplicar el tono más claro y luego vamos a hacer pinceladas o trazos con el tono más oscuro para lograr que ellas se mezclen entre sí aprovechando que está la tinta húmeda para que no se seque y luego tengamos que volver a trazar sino que vamos a aprovechar la mayor parte de la humedad de las tintas para que ellas se fusionen y se mezclen sin abusar con la cantidad de tinta recuerden que si presionamos la punta de estos marcadores va a salir un chorro de tinta y nos va a mojar toda la pizarra y no es lo que queremos queremos aprovechar es la humedad de su punta y vamos a ir rellenando letra por letra adicionalmente si queremos resaltar un poco nuestra palabra podemos hacerle una especie de sombra con una línea por fuera de ellas cuando estemos rellenando con tiza en barra es importante que lo hagamos con precisión para que el trazo salga con más pigmento ya que a veces en algunas superficies la tiza queda un poco clara ya para terminar nuestro diseño de nuestro lettering cristiano en una pizarra vamos a agregar detalles vamos a decorar como nosotros queramos podemos poner flores, corazones, estrellas, puntos lo que nosotros queramos y dejemos volar nuestra imaginación yo voy a colocar algunos corazones en tiza líquida y algunos puntos espero ver su composición que puedan intentarlo que no le tengan miedo a la tiza no le tengan miedo a las pizarras y me encantaría que me etiquetaran en sus creaciones para poder ver la utilidad de este tutorial para ustedes de verdad que muchas gracias por este momentito un besito de compartir lo poco que sé con ustedes un besito, gracias